gente cómo están buenas tardes a ver le voy a contar algo nada chistoso le voy a contar algo hace una semana me llaman por teléfono una persona que había sido cliente de nosotros le habíamos formado su empresa y me comenta de manera muy preocupado que hace un año que le habíamos formado su empresa él le había contratado una contadora que le cobraba 50 soles mensual para llevar su contabilidad 50 soles mensual vino el tiempo de pandemia ya lo llevaba bueno pasando pandemia al final todo iba bien hasta que le llegó un correo a él en la cual le decía que tenía una deuda coactiva habló con la contadora le dijo que no hay problema de que todo esté bien de que calme los nervios que remoje barba luego le llegó otro mensaje a él en la cual su deuda era si no equivoco tres subites cerca de 15 mil soles así que si tú me estás escuchando que me contó esta experiencia escribe por favor debajo de vídeo para que la gente sepa lo verás auténtico que es esta historia al final él escribió la contadora que pasó para eso él había subido ya creo que en 20 soles más que pagaba 70 soles ya mensual a la contadora la contadora desapareció se fue de viaje del país por x motivo y él se quedó comiéndose la deuda de cerca de 15 mil soles no puede hacer absolutamente nada tiene que pagar la deuda sí o sí y la contadora de viaje gozando la vida entonces yo le pregunté quién te lo recomendó me dijo no fue un conocido que me dijo que cobra barato lo demás me cobraban 100 150 soles le decía 50 soles por aquí que por allá listo le dije cuál ha sido la lección le dije que has aprendido de esto bueno que lo barato sale caro listo segundo que no hay que confiar en todos listo tercero nada más me dijo yo sí sé cuál es el tercero el tercero es que si tú tienes un negocio un emprendimiento le dije una empresa tiene una irl tienes que saber de todo un poco tienes que saber de todo un poco de todo un poco como tú no vas a saber tu contabilidad o sea es increíble como tú no vas a saber ingresar al sistema y ver todo lo que se está declarando y que no se está declarando obviamente que para que le pongan esa multa es porque la contadora hizo algo incorrecto incorrecto y él pudo darse cuenta de esto por supuesto que sí pero que va a darse cuenta si no ingresar al sistema sabe ese es el gran problema si nosotros siempre le decimos a todos los emprendedores si vas a formar tu empresa tienes que saber de todo un poco y el de todo un poco implica obviamente llevar tu contabilidad le dije mil veces esa persona ya está llevando el curso con nosotros de declaración tenemos un curso tenemos un curso la cual lo hemos hecho para que no dependas de una persona x para que lleve tu contabilidad el curso tiene el objeto de que tú aprendas a llevar tu contabilidad todos los meses sin importar si has vendido o no has vendido nada si has comprado o no has comprado nada la contabilidad se lleva todos los meses en la fecha que se me da la gana no en la fecha estipulada se lleva la contabilidad nada más entonces gracias a dios muchas personas están inscritas en ese curso y hemos dado más cursos ayer también imagínense que hasta domingo hemos dado cursos sábado todos los días estamos dando cursos hay personas que vienen y dicen ya me toca declarar la otra semana ya saqué los documentos de mi empresa yo le digo ya sabes declarar no tienes contador no mucho menos quiero pagar entonces aprende pues una vez lleva el curso y ahí está la gente llevando el curso o sea en este curso vas a aprender netamente primero vas a aprender las responsabilidades tributarias que existen de toda empresa después de estar formado lo primero segundo vas a aprender netamente los regímenes tributarios tienes que saberlo por más que tengas un régimen tributario tienes que saber la responsabilidad de cada régimen tributario vas a aprender los regímenes tributarios tercero vas a aprender a llevar tus libros contables internos y externos la gente no sabe esto la gente no sabe tienes que llevar una contabilidad interna de tu empresa para ver hasta el alfiler que está gastando 10 céntimos cómo eso afecta el rendimiento de la empresa todo te ayudamos a enseñar y te enseñamos a llevar tu contabilidad externa o sea la contabilidad los libros contables que se declaran al sistema de la suma te enseñamos a emitir todo tipo de comorbante de pago te enseñamos cómo pagar impuestos si no quieres pagar también te enseñamos cómo no pagar impuestos de manera legal legal para que no tengas problemas acá no te vamos a enseñar a evadir impuestos aquí no te vamos a enseñar a robar a estafar no si quieres aprender eso bueno que otro te enseñe aquí lo aprendemos aquí enseñamos lo correcto desde todo aspecto pero lo correcto te vamos a enseñar cómo declarar al azonar todos los meses cómo llevar tu propia declaración tus detracciones tu crédito fiscal cómo hacer para pagar menos impuestos que ya lo dije se puede hacer de manera legal por supuesto que se puede hacer y lo vamos a hacer el curso dura tres días en total seis horas el curso es personalizado solo para ti el curso es en vivo en el curso después del curso mire esto es lo más importante de todos yo lo voy a decir esto es lo más importante de todos y acá acabamos el video lo más importante de todo es que terminando el curso tienes todavía una asesoría gratis con eso yo te dije todo ya matriculate ¿qué esperas? tienes una asesoría gratis y otra cosa más tu primera declaración que hagas al azonar lo haces con nosotros te ayudamos a hacerlo qué más quieres y ya por último te damos una constancia de participación en el curso y ya de yapa te damos los materiales en pdf del curso ¿qué más quieres? escríbete escríbete ahora escribe al whatsapp que está en la descripción de este video que nadie ve que está debajo de aquí míralo ahí está el número es el 956741547 el whatsapp escribe